Estamos esta mañana en el Colegio Concepción Arenal, en esta clausura de las escuelas de verano, que este mes de agosto han tenido aquí unos 35 alumnos. La verdad que estamos muy contentos con el resultado de estos meses, porque por lo menos se ha podido dar esa necesidad que tenían los padres y madres de dejar a sus hijos este verano en un sitio que tengan una escuela de verano y también además de darle esa respuesta a la alimentación con esos comedores de verano. Y estamos aquí esta mañana para ver las actividades que han hecho, para ver esta clausura de la escuela de verano y se han invitado a todos los padres y madres con los que también estaremos conversando para ver cómo ha sido la realización de estas escuelas, cómo ha ido todo y si están contentos con estas escuelas.